En el municipio de Toledo hay pocas lluvias, entonces nos hemos dedicado a hacer unos huecos en la tierra que es llamados vigiña. Las vigiñas hacemos 25 metros de diámetro, una profundidad de 2 metros y medio, lo que nos permite acumular agua para los animales y además de eso ahora estamos haciendo vigiñas más anchas. Esta agua la estamos utilizando para regar en la producción de cañagua a través de un sistema de riego a goteo. Hemos incorporado tecnología a nuestros conocimientos ancestrales de nuestros papás y eso permite que nosotros podamos tener mayores ingresos económicos incorporando esta tecnología con conocimientos ancestrales. Yo me dedico a la crianza de ovejas aquí en el municipio de Toledo. Llueve poco, por eso yo me he dedicado a hacer las chacas y como anteriormente a pulso nosotros hacíamos, antes mi suegro, ellos nos hacían a pulso, atajábamos el agua. Y luego con el pasar del tiempo hemos tenido los maquinares agrícolas con eso, hemos hecho las chacas y me ha resultado bien. Si hay buena cantidad, si hay buena agua, si hay buen forraje, la oveja también multiplica mucho más y crecen también gorditos, sanos también. Cuando llueve, siempre hacia el norte, hacia el sur se acomoda en el agua y al suelo infiltra, de ahí tenemos bastante forraje, de ahí sacamos en este tiempo de octubre, noviembre, ahí hacemos unos pozos, de ahí sacamos para dar a nuestras ovejitas. La revalorización del cultivo de la cañagua nos ha enseñado a desarrollar habilidades para pronosticar el clima a través de la interpretación de los bioindicadores, hacer un uso adecuado de los suelos y nos ha enseñado a que debemos producir en el presente pensando en el futuro. Además, nos ha enseñado a revalorizar nuestra identidad cultural. La cañagua se convierte en una alternativa nutricional con identidad propia, que a futuro va a ser con seguridad uno de los alimentos que va a brindar soberanía y seguridad alimentaria en un contexto municipal, nacional y departamental. Se ha tenido que trabajar en forma coordinada con el municipio de Toledo, con la gobernación, con ICA y con el INEAF Oruro. Y los logros más importantes que se ha obtenido es el 2016 llevar a cabo el primer Congreso Nacional de Saberes y Conocimientos en Cañagua. Es así que nosotros sembramos en el presente, pero pensando en el futuro, porque es importante dejar a nuestros hijos tierras que todavía tengan la capacidad de producir. La norma en la comunidad de Rodeo se empezó a trabajar en el año 2000 hasta 2008, con ciertos intercambios, tal vez en ciertas falencias, pero a partir del 2008 ya nos pusimos muy de acuerdo. Esta norma tiene lo conveniente, que tiene las bases fundamentales de cuidado del medio ambiente, del agua, del bosque. Los bosques para nosotros son nuestras barreras vivas, las olas que tenemos en la comunidad. Nosotros, como comunarios, como productores de quinoa real orgánica, nos basamos en esta matriz fundamental que es la ley interna de la comunidad de Rodeo. Anteriormente se sembraba donde nos daba la gana, entonces los pobres pastoreos sufrían harto para pastar sus llamas, sus ovejas. Entonces nosotros decimos crear mantos. En el manto uno este año está en descanso, entonces la tierra también está descansando. Ahí están nuestros animales, nuestras ovejas, nuestras llamas, nuestros animales silvestres están ahí, porque en el manto dos hoy está la siembra. Ahí están las chacras, bajo el cuidado de todos nosotros también. Entonces la tierra tiene que también descansar. Una barrera viva es un espacio que nosotros dejamos entre parcela y parcela de arbustos nativos, los cuales ayudan a mejorar el microclima, ayudan a que la erosión eólica no sea fuerte en esta zona porque corre muchos vientos. Y ahora estamos implementando la tecnología. Tenemos termómetros, algunos instrumentos para medir la dirección del viento, la velocidad del viento, y eso nos ayuda a prevenir factores como la helada. Y ese es el espacio tal vez óptimo en el que nuestros microorganismos pueden vivir, pueden regenerarse. En esta comunidad tenemos bioindicadores, sabemos que hay guías de los pajaritos, ¿no? Por ejemplo, el papachiu-chi, cuando va a llover buen tiempo, así termina, papachiu-chi, así. Entonces cuando ya no mal tiempo va a ser, papachiu, así nomás. No termina de cantar completo, ¿no? El zorro también, cuando va a ser buena producción, entonces, guacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Nosotros hasta antiguamente conservamos, sirve, tiene valor todavía, por eso este museo también lo conservamos. Esta es nuestra guía con nuestros abuelos antepasados, no olvidamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.